Ariel, buen mediodía, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Sabemos que hace un ratito, nada más, más o menos dos horas, se presentó el primer informe con respecto a este caso Vicentín. Sí, presentamos en la Cámara de Diputados acá de la provincia de Santa Fe. Mañana veremos en Rosario, el primer informe de la Comisión de Seguimiento del caso Vicentín. Queremos conocer y adentrarnos un poquito en el tema. ¿Dónde están parados en este momento? ¿Qué es lo que hay dentro de ese informe? Para aclarar algunas dudas para la gente, sobre todo, que nos estuvieron escribiendo. Bueno, la Comisión de Seguimiento fue conformada en la Cámara de Diputados por unanimidad. Hay un representante de cada bloque político. Y hemos viajado a Reconquista al principio, a hablar con el juez de la causa, con la empresa, con los intendentes, con los trabajadores. Y estábamos trabajando en un concurso de acreedores que hay en la justicia provincial, donde había un síndico nombrado y donde nosotros teníamos estipulado dar un primer informe de lo que habíamos visto en cada una de las reuniones, inclusive con la Bolsa de Comercio y con los corredores de cereales de Rosario. Y bueno, nos sorprendimos con la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, con un DNU, donde interviene una empresa provincial de Santa Fe, con domicilio en Avellaneda. Y bueno, estamos viendo cómo sigue este procedimiento. Y desde la Cámara de Diputados dimos un informe hoy, primer informe donde planteamos tres cosas en común. No nos olvidemos que hay distintas opiniones políticas y distintas miradas en cuanto al tema. Entonces llegamos a un consenso de las tres cosas que la Comisión coincidía en todo este proceso. Primero, defender el trabajo de cada uno de los santafesinos que trabajan en Vicentín. Es fundamental tener la fuente de trabajo. El segundo punto es tratar de que esta empresa siga en manos nacionales, ya que es la única exportadora que tiene capitales nacionales. Y en tercer lugar, saber dónde está la plata, sobre todo la plata del Banco de Nación, ese préstamo que se hizo en fines de diciembre, noviembre, diciembre, a la empresa. Y bueno, creemos que es fundamental para los santafesinos saber dónde está el dinero de Vicentín, ya que no está en granos, ni está la plata, dónde fue a parar esa plata. ¿Qué tal Ariel? Te saluda Mauricio desde acá. Bueno, consultante, en primer término, ¿qué explicación le encuentran desde la Comisión y también desde la provincia, como representantes, a esta medida que se está tildando en muchas voces como precipitada por parte del Gobierno? Coincido, creo que lo definiste muy bien como una palabra precipitada, a lo mejor. Primero creemos que había un concurso y el concurso tiene un síndico y tiene domicilio en Avellaneda, la empresa, había un juez actuando y la intervención del Poder Ejecutivo puede ser cuestionable o no. Lo que no podemos perdonar, digamos, de lo que hicieron, es que no haya un representante de Santa Fe en esa mesa de anuncio, que no haya un diputado nacional de Santa Fe, un senador nacional y sobre todo el gobernador. Cuando nos reunimos ayer con el ministro Costamaña, ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, no estaba enterado de esta medida y creemos nosotros que eso hace de que de Capital Federal nos queden digitar permanentemente los destinos de la provincia de Santa Fe. Eso creemos que no estamos de acuerdo y por eso planteamos nosotros que en la Comisión de Seguimiento siga actuando en lo que es la intervención que ordenó el Poder Ejecutivo Nacional, teniendo representantes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, pero por sobre todo que entre todos tengamos que esto es una cuestión de Estado, que acá no hay banderías políticas, no es una grieta permanente en este país, sino que primero están los santafesinos y creemos que entre todos tenemos que defender a Santa Fe y si tenemos que apoyar al gobernador Perotti en esta propuesta de poner un pie en esta intervención y decir son capitales santafesinos y queremos que el dinero quede en Santa Fe, es lo que corresponde. Bueno, hubo algunos trascendidos sobre la postura de Daniel Costamaña, decías bien, el Ministro de Producción Provincial, porque en un momento ayer parece que se tornó fervorosa la cuestión, estaba muy consternado por la forma en la que se había tratado la cuestión y que Perotti había manifestado el apoyo al presidente Fernández sin tampoco consultar o una voz más como puede ser de una persona de su gabinete. Sí, creo que el proceso fue al revés, ellos estaban trabajando en la propuesta que para mí fue un error que no nos hayan comunicado ni siquiera a la Comisión de Seguimiento, ni siquiera a los diputados oficialistas, para poder transmitir al poder político de la provincia que estaban haciendo, estaban manejando la propuesta, a lo mejor con capitales mixtos, con YPF dentro de esta propuesta, y el miércoles se corta el diálogo, esos tenían el teléfono cortado, como nos dijo el Ministro de Producción con Buenos Aires, y de golpe se vio este anuncio que él también se enteró por los medios, y creo que eso fue el gran disgusto que tuvo el Ministro, y una postura que él no tuvo ni tiempo de discutirla, ni de planteársela a su gobernador, y él estaba totalmente en contra de esta medida, de la forma que se tomó. Pero más allá de la sinceridad del Ministro, eso tendrá que dictaminar el Gobernador, qué opina de su Ministro, que a lo mejor no está de acuerdo con su medida, creemos que lo que nos pusimos de acuerdo con el Ministro, es que vamos a defender Santa Fe, y que Santa Fe también tiene que tener injerencia en estas decisiones. Bien, estamos hablando de la defensa de los puestos de trabajo, obviamente que esto puede interferir directamente con la economía de la provincia, también estamos hablando de cambios sociales que se pueden llegar a dar con respecto a la definición de este caso, sabemos que esto es recién muy pronto, estamos hablando del primer informe que llevó adelante esta comisión de seguimiento, sin embargo hay que estar muy atentos, Mauri, con respecto a esta cuestión, los trabajos que se pueden llegar a perder en caso de este caso. ¿Qué pasa con las fuentes? ¿Hay fuentes laborales que obviamente, tampoco estamos en una situación económica que se pueda permitir esto? Sí, bueno, eso fue la mayor preocupación cuando fuimos a Reconquista y Avellaneda, y los intendentes de esas localidades. La economía de esas dos ciudades tiene mucho que ver con la evolución de estas empresas, cómo se fueron desarrollando y cómo fueron invirtiendo en el norte de Santa Fe, si hubiera que ser un país, descubriémosle que estas empresas nacionales, que tienen una gran injerencia en lo que es la exportación de Argentina, con un 9% del total de la exportación por medio de esta empresa, ha hecho un desarrollo muy importante, no únicamente con esta empresa, sino con otras empresas que tienen como Friar, Algodoneras, fábricas de pañales con maxiconsumo, de socio, han desarrollado en el territorio santafesino una política de empleo muy importante. Son más de 7.400 puestos de trabajo directos que maneja este grupo económico, pero también en cada un lugar de la provincia hay un productor, hay un trabajador que depende también de esta economía. No únicamente, por ejemplo, en Rosario hay acreedores de más de 20 millones de dólares, entonces que también mueve la producción de toda la provincia, no únicamente el norte. Sí vemos un levantamiento de lo que fue ayer en Reconquista y en Avellaneda, porque creo que al no entender muchas veces lo que son las idiosigrasas de los pueblos, y con mucha... bajaron en un avión, con muchos aparatos, digamos, de acompañamiento, y eso hizo, digamos, que haya una incertidumbre en lo que son el pueblo de Avellaneda y Reconquista y un pueblo que se manifestó en contra del intervención porteña. Yo lo que digo es que tampoco está claro el tema de qué empresas abarca, porque cuando uno habla de Vicentín, SAIC, Sociedad Anónima, no sabemos si es involucrada nada más que la Aceitera, que era una empresa en problemas, que era una empresa, como dijo el presidente, que para él iba a la quiebra, cosa que no estaba estipulada ya de esa manera. Y vemos las otras empresas, si están involucradas o no, que no tienen ningún concurso de acreedores, desde los vinos que fabrican en Mendoza hasta la carne friar, el frigorífico friar, que también depende de este grupo, si están involucrados o no. Hubo mucha incertidumbre, esto recién avanza y comienza, pero también me parece que se comunicó muy mal con una falta de respeto hacia lo que somos los vecinos y a ser de muchas familias que están con mucha incertidumbre de cómo es el futuro de todo este grupo económico. Diputado, una última consulta con respecto a este caso. A partir de ahora, ya está presentado el primer informe, mañana aquí en la ciudad de Rosario también se va a realizar. ¿Cuál van a ser los pasos a seguir? Bueno, el presidente de la comisión, el diputado Luis Rubeo, se ha comunicado con el interventor Delgado, seguramente va a recibir, seguramente va a evacuar las dudas que tenemos. La otra opción, también otras actividades que tenemos, es también reunirnos, si podemos, con el gobernador para poder hablar de este tema y sobre todo con nuestros pares, ¿no? Porque esto ya tomó un volumen nacional, hasta un volumen internacional, donde queremos que el pleno entero de la Cámara de Diputados se va a expresar sobre este tema. Creo que la comisión está más vigente que nunca en el sentido de ver dónde está esa plata y también entendamos que esto también tiene una confidelidad en los mercados, en cuanto a lo internacional. Acá estamos hablando de acreedores, desde holandeses hasta estadounidenses. Y creo que tenemos que respetar la confianza en los bonos extranjeros, en las inversiones de Argentina. Entonces creo que esto ya ha tomado otro tenor y creo que nosotros como comisión tenemos que abocarnos, sobre todo, a defender Santa Fe y que esas inversiones realmente sigan estando en la provincia de Santa Fe. Totalmente. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por aclararnos estas cuestiones, estos primeros pasos que se están tomando y continuaremos en contacto, lógicamente. Muy amable. No, muchas gracias a vos y un saludo grande para toda tu audiencia de Radio Vox. Gracias, un buen mediodía.